Buenas tardes, comenzamos siendo las 15 horas con 30 minutos del día 29 de noviembre del 2021. Comenzamos 15, 30 horas en la audiencia programada para las 15 horas por cuestiones técnicas. La continuación de juicio oral de la causa penal 271-2020, instruida en contra de Isaac Pérez Martínez por el delito de homicidio calificado en contra de la víctima Manuel Alberto Rodríguez Román. Se pide a los presentes que sus teléfonos móviles se encuentren apagados y le damos, nos ponemos de pie para dar presente a la jueza de enjuiciamiento, licenciada Jenny Guadalupe Espinosa Trejo, por favor. Bien, atendiendo la cuenta de la secretaria de causas y para dar continuidad al presidente juicio, pido a las partes se identifiquen. Comenzamos con fiscalía. Sí, su señoría, buenas tardes. Comprece la licenciada Marta Fabiola Alfaro Méndez, fiscal de Ministerio Público, con datos debidamente registrados ante este tribunal y me acompaña. ¿Qué tal, su señoría? Muy buenas tardes. Comprece ante usted el licenciado Samuel Palomeque Galvez, en su calidad de asesor jurídico de la víctima, quien en vida respondiera al nombre de Manuel Alberto Rodríguez Román. Ya con datos previamente registrados ante la secretaría de este honorable juzgado. Es cuanto. Gracias. Gracias. Por parte de la defensa. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. Comprece ante usted el licenciado Jesús Medina Cigarroa, de datos ya debidamente registrados y acreditados en la causa y en este tribunal. En este momento me acompaña el señor. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Pérez Martínez. Buenas tardes. Y de igual manera me acompaña. Buenas tardes, comparece ante usted la licenciada Carol Margot Rivera Madrigal, como auxiliar jurídico. Bien, gracias. Bien, una vez que ha concluido el desahogo de los órganos de prueba ofrecidos y por la fiscalía admitidos en la autoapertura judicial, le concedo el uso de la voz a la fiscalía para que realice sus correspondientes alegatos de clausura. Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 399, esta representación social procederá a mencionar sus alegatos de clausura. Así pues, su señoría, durante el desarrollo de esta audiencia, se trató de demostrar la culpabilidad del hoy imputado Isaac Pérez Martínez, alias El Chato, de los hechos ocurridos el 22 de mayo del año 2020, cuando fue lesionada la víctima de nombre Manuel Alberto Rodríguez Román, lesionado en varias ocasiones y privado de la vida con arma punzo cortante. Es así, su señoría, quienes en complicidad con otra persona del sexo masculino a bordo de un vehículo yeta color verde, se lo llevaron en contra de la voluntad de la víctima para después lesionarlo en toda su anatomía de su cuerpo, aproximadamente 15 cortes en las costillas, espalda, cuello, tórax y abdomen. Así pues, su señoría, continuaron golpeándolo hasta que se le amputó las piernas y procedieron a meterlo en bolsas de nylon y donde esta persona, quien en vida respondiera al nombre de Manuel Alberto Rodríguez Román, perdió la vida a consecuencia de estas múltiples sesiones que recibió en toda su anatomía. Así pues, su señoría, en el desarrollo de la audiencia, se manifestó con la criminalística de campo, suscrito y firmado por la perito Amanda Peña, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Servicios Periciales, mismas que ésta se corroboró el levantamiento de un cuerpo, sin piernas y el lugar de los hechos. Así pues, su señoría, con esto comprobó la Fiscalía que existe la supresión de una vida y hay una vida de que se perdió por los hechos que realizó en conjunto de otras personas el imputado Isaac Pérez Martínez, alias El Chato. Así pues, su señoría, esta Fiscalía, conforme a los hechos desarrollados en esta audiencia de juicio oral, solicita que se resuelva conforme a derecho. Es cuanto. Gracias, fiscal. ¿Pasador Jurídico? Sí, su señoría, esta representación victimal está de acuerdo con lo atestado con lo expresado por la Fiscalía del Ministerio Público en relación a los hechos del día 22 de mayo del 2020, en el cual pues sí es cierto de que pues le privaron de la vida a la persona que me iba a responder al nombre de Manuel Alberto Rodríguez Román. Cierto lo es también que con lujo de violencia el hoy acusado Isaac Pérez Martínez, pues participó en el hecho grave ante la sociedad y por el impacto como sucedieron los hechos, puesto que después de que lo asesinan, pues lo mutilan y lo meten en el bote que refirió la perito que compareció a rendir su testimonio. Pues la Fiscalía, pues con los medios de prueba que pasaron en el desfile probatorio, pues que acreditó pues el hecho en tiempo, en el lugar y quizá las circunstancias no se alcanzó, pero considera esta representación victimal de que pues sí efectivamente hay una participación, no nos alcanzó a poder sindicar directamente aquí al ciudadano Isaac Pérez Martínez, pero creemos en los testimonios vertidos en la carpeta de investigación y pues ya es de conocimiento de todos los que estamos hoy presentes, pues las testimoniales que no se pudieron desahogar. Lamentablemente por ello estamos pidiendo de que pues se haga justicia a esta persona que en vida respondía al nombre de Manuel Alberto Rodríguez Román. Por lo tanto, su señoría, respetuosamente solicitamos que sea una sentencia condenatoria. Aunado a ello, la defensa no pudo corroborar con ningún testigo en el cual haya podido desvirtuar que su defensa no participó en el hecho, o sea, no presentaron nada, este, por lo que también deja la duda razonable de que efectivamente fue Isaac Pérez Martínez quien participó en el hecho violento, este, y pues reiteramos su señoría, dicha sentencia condenatoria. Es cuanto. Gracias. Le concedo los saludos a la defensa para los mismos términos. Gracias, señoría. La fiscalía quedó corto para poder acreditar la culpabilidad de mi representado. Ya no estamos en aquella etapa en donde solo basta mencionar algunos datos que se encuentran en la carpeta de investigación porque el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20, apartado A, en su fracción quinta, obliga constitucional y legalmente a la fiscalía a aprobar la acusación. Nadie puede ser condenado si no existen pruebas que realmente demuestren la culpabilidad y evidentemente la responsabilidad. Se debe de dictar una sentencia absolutoria en términos del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales atendiendo la causa de exclusión de delito por atipicidad ante la ausencia de conducta. Y esto es así, señoría, porque nadie puede ser condenado más allá si existe alguna duda razonable. Las hipótesis planteadas por la fiscalía y por la defensa desde el momento en el alegato de apertura quedó evidenciado que no iban a poder acreditar la responsabilidad de mi representado. Y es cierto, enunciaron en el auto de apertura muchas pruebas o muchos medios de pruebas que se deberían de haber desahogado en el juicio, sin embargo no existió. Pero sí existe la obligación constitucional y legal de probar toda la acusación. Escuchamos en audiencia únicamente a tres testigos. Tres testigos que señalaron circunstancias de un hecho, que señalaron circunstancias que según ellos les constaba, pero al escucharlos, los dos policías del informe policial homologado, los primeros respondientes nunca mencionaron haber visto al cuerpo sin vida. Es cierto, como dice el asesor, la perito vino y hizo una narrativa, una descripción, sin embargo no se pudo acreditar que el 22 de mayo del 2020 mi representado haya participado en la comisión del hecho y hoy delito que se le pretende imputar. Es cierto que hay una víctima, es cierto que perdió la vida Manuel Alberto Rodríguez Román. Sin embargo, no se pudo acreditar que mi representado haya participado ocasionando lesiones, como dice la fiscalía, y que a raíz de esas lesiones haya perdido la vida la víctima. Tampoco se acreditó que fue a bordo de un vehículo tipo Jetta en el que la víctima fue subida y trasladada a un lugar donde se le perpetuó la pérdida de la vida. Tampoco se pudo acreditar la participación de otras personas, como lo refirió la fiscalía. No escuchamos una sola prueba, un órgano de prueba en el que se pudiera señalar y como bien lo reconoce el asesor victimal, no se pudo indicar a mi representado. Es por eso que atendiendo la duda razonable, es que se debe dictar una sentencia absolutoria en términos del artículo cuatrocientos cinco, porque no se pudo acreditar la culpabilidad ni la responsabilidad. Esta defensa invoca la causa de exclusión de delito descrita precisamente por atipicidad, que es la ausencia de conducta, porque debido a que la fiscalía no pudo acreditar ninguna forma de participación de mi representado, es que usted, señoría, debe de absolver. ¿Es cuánto, señoría? Bien. ¿Ahora usa su derecho a réplica a la fiscalía? Ninguna manifestación, su señoría. ¿Acesor jurídico? Resolva conforme a derechos, su señoría. Bien, antes de que esta juzgadora se retire a deliberar y puede emitir el presente fallo, le concedo el uso de la voz al señor Isaac Pérez Martínez, si quiere usted manifestar algo a esta juzgadora. No, señoría. Bien. Bien, en ese sentido, una vez que he escuchado los alegatos de clausura de las partes y atendiendo al término que establece el artículo 400, esta juzgadora va a retirarse para deliberar en esos términos y regresaremos a esta sala. son las 3.45, regresaríamos a más tardar a las 4.45 para que estemos todos presentes en la hora que ya he señalado. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, concluido el receso, se procede a continuar con la audiencia de juicio oral, por lo que nos ponemos de pie para recibir a su señoría, por favor. Buenas tardes, concluido el receso, buenas tardes. Buenas tardes, concluido el receso, buenas tardes. Bien, una vez que tomé el tiempo que consideré necesario para deliberar de manera privada sobre el sentido de mi fallo, debo precisar que para poder dictar una sentencia de condena es imperante que las pruebas de cargo sean suficientes para enervar la presunción de inocencia que le asiste al hoy acusado. En ese sentido, debo decir que conforme el artículo 20, apartado A, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sistema de justicia procesal penal acusatorio, nosotros como juzgadores tenemos amplia libertad para atribuir el valor a las pruebas desahogadas en el juicio, ya que no tienen uno previamente asignado, sino que su ponderación debe regirse a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, como así lo hace valer también la defensa en sus alegatos de clausura. También debe decirse que nadie podrá ser condenado, sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, más allá de toda duda razonable de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado, atendiendo a tales premisas y habiendo valorado las pruebas con libre convicción, extraída de la totalidad del debate, y habiendo escuchado a las partes, dicto una sentencia absolutoria a favor de Isaac Pérez Martínez, por la acusación hecha por el fiscal del Ministerio Público en su contra, dentro de la causa penal número 275-2020, por el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 160 y sancionado por el artículo 163, con las calificativas contempladas en el artículo 170, fracción primera, segunda y tercera, incisos A y B, en relación con los artículos 10, primera hipótesis de acción, 14, párrafo primero y segundo, fracción primera, instantáneo 15, párrafo primero y segundo, y 19, párrafo segundo, fracción tercera, todos del Código Penal vigente en el Estado. El cometido un agravio, de quien en vida respondía al nombre de Manuel Alberto Rodríguez Guzmán, hechos ocurridos en el municipio de Chiapas de Corzo, Chiapas, perteneciente a este distrito judicial, toda vez que de los hechos narrados y de las pruebas desahogadas en el juicio, no se desprende acreditada de manera plena la culpabilidad del citado acusado. Esto es así en base a los siguientes razonamientos. Es cierto que durante el juicio declararon los testigos, Adalberto López Hernández, Marco Antonio Narcía Camacho y Amanda Peña Zamorio, mismos que al ser desahogados con las formalidades de ley, adquieren valor probatorio para demostrar únicamente los siguientes hechos. El día 24 de mayo de 2020 fue encontrada sin vida una persona del sexo masculino en el tramo carretero Tuxtla-Langustura, específicamente en la entrada del fraccionamiento Jardines del Grijalva, colonia conocida como La Calavera, posterior a que les fuera comunicado a elementos de la policía de la existencia de un contenedor del que salía olores feos, por lo que al constituirse al lugar los elementos del orden público, siendo las 11.46 horas, se percataron de la existencia de un contenedor de plástico de color café del que emanaban olores fétidos, del que posiblemente se trataba de una persona, por lo que dieron aviso a servicios periciales, quien llegó al lugar y con la intervención del aperito, quien constató la existencia de un contenedor café con tapa y cinta, que en su interior contenía diversas sábanas y colchas, así como dos bolsas negras, una contenía extremidades inferiores y la otra, un cadáver de una persona del sexo masculino, realizándose el levantamiento del mismo a las 12.50 horas. Fue trasladado al servicio médico forense de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estos hechos sí demuestran que ciertamente hubo una privación de una vida ocasionada por un agente externo, supresión de la vida de Manuel Alberto Rodríguez Guzmán, lo que significa que claramente estamos ante una conducta típica, pues el elemento objetivo de este delito es precisamente la privación de la vida, el elemento subjetivo que es la intencionalidad de privar de la vida, es decir, la persona o personas que quisieron la muerte de la víctima y dirigieron su acción a producirla, lo que en el caso también aconteció. Y el elemento normativo, como las calificativas que el tipo exige, que es un concepto que depende de lo que el ordenamiento entienda por tal y de la valoración que el juez haga de los hechos presentados. Estos elementos, los normativos derivan de valoraciones jurídicas, pero también sociales, de ahí que se itera que con tales testimonios se acreditan los elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito básico de homicidio previsto en el numeral 160 del Código Penal vigente en el Estado. Ahora bien, en relación a las calificativas enunciadas por la autoridad acusadora, previstas en las fracciones 1, 2, 3, inciso A y B del numeral 170 del Código Penal aplicado, consistente en que el delito se cometa con premeditación, alevosía y ventaja, esto cuando el activo es superior a la fuerza física al ofendido y este no se encuentra armado y por el número de los que intervienen en él, estas no fueron demostradas en juicio, pues de las únicas pruebas como lo fueron los testimonios de Adalberto López Hernández, Marco Antonio Nancia Camacho y Amanda Peña Zamudio, no demuestran esos supuestos normativos, es decir, no se demuestran las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución. Asentado lo anterior con dichas pruebas, como ya se anticipó, se acredita únicamente el delito de homicidio en su forma básica, previsto en el artículo 160 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en arayo de quien en vida respondía al nombre de Manuel Alberto Rodríguez Guzmán. Hechos ocurridos en el municipio de Ocozococla, de Espinosa, Chiapas, perteneciente a este distrito judicial. Perdón, de Chiapas de Corzo. Una corrección. Bien, lo anterior tiene relación con lo dispuesto en el artículo 9 del Código Penal de la Entidad, que define al delito como la conducta típica, antijurídica y culpable. En ese sentido, si tenemos una conducta típica, como ya fue explicado, pero con las pruebas desahogadas en el juicio, no se demuestra la antijuridicidad y culpabilidad que va dirigida a demostrar quién cometió esa conducta típica y que por ello se optar sea antijurídico y culpable. Pues si bien es verdad, la antijuridicidad se demuestra cuando ha quedado demostrado que no hay una causa que justifique el actuar de esa o de esas personas que realizaron el tal actual, es decir, que hayan actuado con el consentimiento del titular, del bien jurídico afectado o bien hayan actuado en legítima defensa o en un estado de necesidad o por el cumplimiento de un deber jurídico o en el ejercicio de un derecho y la culpabilidad como un aspecto normativo sustentado en el reproche, mismo que a su vez está integrado por tres elementos, que es la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y exigibilidad de la conducta, reproche de conducta que no fue justificado en audiencia de debate. Luego entonces, cierto es también que con los testimonios desahogados en juicio no se demostraron las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito, lo que incide en la antijuridicidad y culpabilidad de la conducta típica de homicidio calificado atribuida al hoy acusado Isaac Pérez Martínez. Es por lo anterior que esta juzgadora determina que el actual jurídico y culpable atribuido a Isaac Pérez Martínez no fue demostrado ni de manera indiciaria en este juicio con los testimonios desahogados de Adalberto López Hernández, Marco Antonio Narcia Camacho y Amanda Peña Zamudio, que demostrara esa participación activa y material de Isaac Pérez Martínez en el hecho calificado por la ley como el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 160, sancionado por el 163, relacionado con los artículos 10, 14, 15 y 19, párrafo segundo, fracción tercera, todos del código penal vigente en el Estado. Esto cometido en Arabia de quien en vida respondiera al nombre de Manuel Alberto Rodríguez Guzmán, de hechos ocurridos en el municipio de Chiapas de Corzo, Chiapas, perteneciente a este distrito judicial. Pues de los testimonios de Adalberto López Hernández y Marco Antonio Narcia Camacho, quienes declararon en este juicio el primero en su calidad de subdirector de la Policía Estatal Preventiva y el segundo como Policía de Seguridad Pública de Chiapas de Corzo, de los que se coligen que el primero dijo que el 24 de mayo de 2020, como a las 11 horas con 35 minutos, recibió una llamada vía telefónica para que trasladara la salida de Jardines de Grijalva y en coordinación con Marco Antonio Narcia Camacho, que es Policía Estatal de Chiapas de Corzo, llegaron a dicho lugar aproximadamente a las 11.46 horas, viendo desde lejos que se encontraba un bote de plástico de color ladrillo del que salían olores y miró una persona en ese bote, manifestando además que las personas que estaban en el lugar no quisieron dar sus generales por represalias, que fue a las 11 horas con 50 minutos, que acordonaron el lugar, dando parte a periciales quienes arribaron a las 12.26, siendo el aperito Amanda Peña Zamudio quien arribó al lugar, haciendo el levantamiento a las 12 horas con 50 minutos, diciéndole que se trataba de una persona del sexo masculino sin identificación, por lo que a las 12.55 horas se trasladaron a la Fiscalía para la entrega de su informe policial, haciendo entrega del mismo y recibido por Fiscalía a la una de la tarde con 15 minutos. Y el segundo de los testigos refirió que el día 24 de mayo de 2020 recibieron el reporte por el subdirector Adalberto López Hernández en el tramo carretero a Tuxtla-Langostura, en la entrada del fraccionamiento Jardines del Grijalva, como a la altura de la colonia Calavera, habiendo reportado un bote de plástico de color ladrillo en el que salían olores fétidos, fue que de inmediato se trasladaron al lugar en coordinación para verificar, llegando al lugar como a las 11 horas con 46 minutos, encontraron a dos personas del sexo masculino que no quisieron proporcionar sus datos generales y señalaron el tambo o bote de color ladrillo, donde visiblemente vieron olores, venían olores feos, viendo que se trataba de una persona, fue que de inmediato hicieron el proceso de acordonamiento de cinta amarilla, dando aviso a la dirección de servicios periciales, donde arriba la licenciada Amanda Peña Zamudio, a bordo de una high-lust color blanca, donde se le hace entrega a recepción, del lugar a las 12 horas con 26 minutos, ella ingresa al lugar y hace levantamiento a las 12.50, en donde ella les expresa que se trata de una persona del sexo masculino, que se encontraba sin ninguna identificación, retirándose del lugar a las 12 horas con 55 minutos y a las 13 horas se trasladaron a la Fiscalía para hacer el informe de policía homologada. De ahí que sus atestes sean insuficientes e ineficaces para demostrar la culpabilidad del hoy acusado en el delito que se le imputa, pues es evidente que no existe una imputación directa en contra del hoy acusado, menos aún en qué consistió esa participación activa y material en el hecho que la ley señala como delito, que insisto, debió demostrarse, pues ninguno de los testigos precitados hizo mención de la identidad de las personas que privaron de la vida al hoy acusado. Otra circunstancia que sobresale en el contrainterrogatorio es que ambos policías no vieron de manera directa a la persona que se encontraba en el contenedor, plasmando en su informe que al parecer se trataba de una persona. De ahí entonces que tales testimonios son ineficaces para demostrar la culpabilidad de Isaac Pérez Martínez. Lo mismo acontece con el testimonio de Amanda Peña Zamudio, perito en materia de criminalística de campo adscrita a la Fiscalía General del Estado, experta que realizó una pericial de levantamiento de cadáver, criminalística de campo, toma de placas fotográficas y croquis ilustrativo. El lugar de intervención fue en el tramo carretero Tuxela-Angostura, a la altura de la colonia Las Calaveras, pertenecientes al municipio de Chiapas de Corzo, Chiapas. Por lo que procedió a constituirse en ese lugar, siendo las 12 horas con 35 minutos, donde se localizaban elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial a cargo del primer respondiente de la Policía Estatal Preventiva, Adalberto López Hernández, mismo que dio ingreso al lugar de la intervención, siendo este un lugar abierto por tratarse de un terreno rústico. Encontró un desmoronamiento de tierra en un camino de terracería que conducía al terreno baldío. Posteriormente se localizó un bote de plástico color café con tapa y cinta café a su alrededor entreabierto. Posteriormente localizó dentro del contenedor diversas sábanas y colchas de color. Posterior a ello, localizó una bolsa color negra que en su interior contenía un par de extremidades inferiores, tenis de color negro con café, así como pedazos de tela de color mezclilla azul. Posteriormente el indicio, refiere que el indicio C, fueron dos bolsas de color negra que en su interior contenía un cadáver del sexo masculino sin extremidades inferiores. Posteriormente realizó el levantamiento del mismo, siendo a las 12 horas con 50 minutos para ser trasladado al servicio médico forense. Menciona que el método que utilizó fue el de búsqueda de indicios, método lineal o de franjas, como se trataba de un lugar abierto. Se trazó líneas verticales de un extremo a otro en todo el terreno, que la posición del cadáver fue de cubito lateral en el interior del contenedor. Tomó placas fotográficas. De igual manera se hace precisión de los indicios que recabó. Uno, desmoronamiento de tierra. Indicio número dos, el contenedor. El 2A, las colchas y sábanas. La 2B, las bolsas que contenían las extremidades. El indicio 12, que era el cadáver. Manifestó que no emitió conclusiones y se dirigió al CEMEFO de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Declaración que para esta juzgadora no le otorga el valor pretendido por la fiscalía para acreditar la culpabilidad del hoy acusado en el delito que nos ocupa. Pues de tal ateste es claro que no le constan los hechos material de análisis, pues únicamente versaron sobre aspectos de tipicidad del delito, tales como demostró el escenario del hallazgo del cuerpo sin vida del pasivo que respondía al nombre de Manuel Alberto Rodríguez Guzmán. Por ende, no le consta a quienes participaron en la ejecución del homicidio realizado antes de su intervención, mucho menos que lo haya acusado sea la persona que privara de la vida al hoy pasivo. En este tenor debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el inculpado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que en el sistema previsto por la Constitución Política, los Estados Unidos mexicanos le reconoce a prioritar al Estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad de lo imputado. En consecuencia, no haber prueba alguna que demuestre de manera plena la culpabilidad del hoy acusado Isaac Pérez Martínez, se le dicta una sentencia absolutoria ante una marcada insuficiencia aprobatoria. Para ello, aplicó la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen segunda parte, página 47, registro digital 8067-88. En ese sentido, y de conformidad con el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este Tribunal de Enjuiciamiento ordena de manera inmediata el levantamiento de la medida cautelar de prisión preventiva que fuera impuesta al señor Isaac Pérez Martínez, a partir de que fue puesto a disposición de este juzgado. Por ello, se le otorga su inmediata libertad única y exclusivamente en lo que respecta a esta causa penal, sin perjuicio de que continúe recluido por delito y causa diversa. En ese sentido, ordeno oficial al director del Centro Penitenciario número 14, el AMATE, anexo a estas instalaciones, que en caso de ser la única causa penal por la que se encuentre recluido el señor Isaac Pérez Martínez, no deberá de retener al hoy acusado más que el tiempo necesario para la realización de trámites administrativos, como pueden ser certificar su estado de salud, la firma de documentos de excarcelación, retirar sus pertenencias personales, entre otras que sean únicamente necesarias para el hoy acusado. Por ende, se le ordena al director de dicho centro penitenciario que una vez hecho lo anterior, informe de manera inmediata a este órgano jurisdiccional las diligencias que haya practicado, pues de no hacerlo se le va a imponer una multa de 100 unidades de medidas de actualización de conformidad con el numeral 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, esta juzgadora considera necesario también dar vista al fiscal de distrito centro dependiente a la Fiscalía General del Estado, quien de acuerdo a los antecedentes de la causa en que se actúa, responde ser el superior jerárquico del Ministerio Público, quien fungió como representante de Fiscalía y tenga conocimiento de su actuar negligente en este juicio, desatendiendo su deber de lealtad, objetividad y debida diligencia, deberes reconocidos constitucionalmente, pues como obligados a demostrar el objeto de acusación y ante la omisión de presentar a juicio a sus testigos, Yadira Diler y Hernández Guzmán, Héctor Pascacio Jiménez, Giovanni Concepción Gómez Jumeta y Rodolfo Sánchez Alemán, así como los peritos Carlos Arturo Torres Mazariegos y Ani Guadalupe Mérida Nuriulú, quienes no fueron presentes a declarar a pesar de haber tenido el tiempo suficiente de localizarlos. Así también no sostiene esta juzgadora la omisión por parte del asesor jurídico, quien no realizó acto alguno que exigiera al fiscal un actuar proactivo. Esto es la búsqueda exhaustiva de los órganos de prueba que sostenían la acusación ministerial, pues como defensor de la parte agraviada, le asiste esa obligación constitucional, lo que también pasó por alto y trascendió al resultado del fallo. En ese sentido, y tomando en consideración que con la explicación del presente fallo quedó debidamente establecido los lineamientos de su contenido, pues son los mismos que se tomarán en cuenta en la redacción de la sentencia. Por ello les pregunto a las partes, al fiscal del Ministerio Público, la defensa y el acusado, si tienen interés en que se señale fecha y hora para la, se lleve a cabo la audiencia de, en la que se dé lectura íntegra al presente fallo. Como lo señala el numeral 401, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, le pregunto a usted, señor fiscal. Sí, su señoría, solicita la dispensa de la lectura. Bien, asesor jurídico. Igual forma, su señoría. Defensa. Señoría, comparto que se dispense la lectura. Bien, señor Isaac. Queremos la dispensa de la lectura. Bien, gracias. Bien, habiendo manifestado las partes que no tienen interés alguno en que se señale fecha para dar lectura del presente fallo, en atención a ello se omite dicha lectura. Bien, ¿alguna otra solicitud fiscal? Sí, señoría, copia el audio y video, así como del presente fallo. ¿Es cuánto? Asesor jurídico. Sí, señoría, únicamente con fundamento en el artículo octavo constitucional y los numerales 50 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia del audio y video de la audiencia, así como de las constancias que requeran su fallo. Es cuánto, su señoría. Bien. ¿Defensa? Gracias, señoría. Solicitar copia del audio y video de la presente audiencia y por escrito en su momento de la emisión del fallo, autorizando para recibirlos el licenciado Luis Arturo Alamilla Vásquez. Es cuánto, señoría. Bien, en ese sentido, esta juzgadora atiende la solicitud que hacen las partes y se tiene por autorizadas las copias que refieren las partes, girándose, bueno, el oficio correspondiente al jefe de causa para los trámites correspondientes de su expedición. Bien, en ese sentido, siendo las 17 horas con 3 minutos, esta juzgadora da por terminada a la presente audiencia de fallo, su servidora Jenny Guadalupe Espinosa Trejo, quien resuelve el mismo de acuerdo al oficio número CSJ-2092-2021 de fecha 13 de octubre de 2021, esto asignado por la maestra Patricia Resinos Hernández, secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura, para desempeñar las funciones inherentes al cargo de Tribunal de Enjuiciamiento de ese Distrito Judicial. Bien, siendo todo lo resuelto, esta juzgadora procede a retirarse. Buenas tardes. Pido, se pongan de pie por favor.